Hay quienes piensan que la influenza es la palabra influencia, dicha por un botarate. Pero la gripe es cosa seria. Todos los ciudadanos debemos precavernos ante las enfermedades estacionarias. Para eso, Gavimberti Sociedad Anónima se complace en presentar con tecnología húngara el cubrerictus, con venda elastizable de compresión y dilatación dinámica, con forro capitoneado en tela Wilton, hace del guarecerse un completo placer y distinción para el hombre y delicadeza y discreción para la dama del hogar. En este verano 62, sea el comentario de todos y la envidia de muchos que deben cubrir el estornudo con su frágil mano. A prueba de panaderos y plátanos y también a prueba de tacaños, ya que tiene el mejor precio de plaza. Gavimberti Sociedad Anónima La S de sabiduría La A de a ver si nos superan Mira de quien te burlaste, history channel Vamos a empezar